Primer eliminado de la isla, desafío extremo de Telemundo. Bien amigos y amigas, ya vamos a ver el capítulo 3 y la primera eliminación, este jueves 1 de agosto. Así que si quieres saber más sobre este, tu nuevo reality de momento favorito, quédate en este video, donde vas a estar descubriendo todas las cosas nuevas de lo que va a pasar en el capítulo del día de mañana. Bien, vamos a recapitular las cosas, primero que nada vamos a tener la primera eliminación, así como lo escuchas, así como lo oyes, como saben son tres equipos, el equipo águila, el equipo las panteras y los tiburones, pues ya saben quiénes son los favoritos de cada uno o irás eligiendo tus favoritos. Pero en resumen, las panteras todos pues son desconocidos o poco conocidos, los tiburones pues los conocemos de varios realities de Telemundo y las águilas son también conocidos, pero de otras cadenas de televisión. Entonces aquí vamos a estar observando cómo van a enfrentarse, primero el equipo que gane va a tener todo sin unidad, luego van a hacer un consejo para mandar a eliminación a varios participantes. Este formato es muy interesante, pues no es como el hexatlón, que no, pues a ver quién es el más débil, a ver vamos sacando el más débil y así no. Esto incluso pueden poner a enfrentarse a los más fuertes contra los más fuertes y eliminar pues a uno de los más fuertes, no sé si me doy a entender. Parece que va a haber tres sentenciados según pues el consejo y este van a... A ver, yo tengo entendido o creo recordar que debería ser así, son tres equipos. El primer equipo sería el ganador, vamos a suponer que las águilas son quien gana, las panteras tienen que enviar a uno y los tiburones a otra, ahí van dos participantes y el tercer equipo lo mandaría a juicio los del equipo ganador, que en este caso digamos que son los halcones y así ya son tres, pero igual lo usan a otro formato. Y la pregunta ahora es, ¿quién será eliminado? Pues se teme mucho que uno de los favoritos sea eliminado por la gran cantidad de dinero que piden, por ejemplo Sergio Mayer debe de pedir mucho dinero, al igual que Adrián Dimonte, al igual que Chuy Almada, entre otros que pues sí están cobrando muy bien por estar en este reality, porque pues sí son participantes que ya tienen recorrido en varios realities e incluso los han ganado como Adrián Dimonte o Chuy Almada que ha estado muy cerca o Sergio Mayer que incluso fue de los preferidos de la temporada 1 de la Casa de los Famosos México, teniendo uno de los méritos de ser el creador o uno de los fundadores del Team Infierno. Entonces cualquiera de ellos tres que saliera, obviamente sería muy difícil y muy doloroso. También cabe recordar que es muy difícilmente que vayan los tres, muy difícilmente. Entonces pues por esa parte Telemundo está feliz porque pues obviamente primero los quiero utilizar para subir rating y luego los puedes echar. Y bien, ¿ustedes quién creen que sea el primer eliminado? Además esto nos estaría confirmando que habrá tres eliminaciones a la semana. Así como lo escuchan, así como lo oyen, tres eliminaciones a la... No, no, dos eliminaciones a la semana, tres ya son muchas. Y así pues hasta que se acabe el reality. Repitiendo un poco la fórmula de Top Chef VIP que le fue muy bien con este formato y pues repitiéndolo ahora con la isla. Y pues sí, los números dan, los números cuadran para que sea de esta manera. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me pases a ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Primer eliminado de la isla. Desafío extremo de Telemundo. Bien, amigos y amigas, ya vamos a ver el capítulo 3 y la primera eliminación. Este jueves, primero de agosto. Así que si quieres saber más sobre este, tu nuevo reality de momento favorito, quédate en este video, donde vas a estar descubriendo todas las cosas nuevas de lo que va a pasar en el capítulo, pues, del día de mañana. Bien, vamos a recapitular las cosas. Primero que nada, vamos a tener la primera eliminación. Así como lo escuchas, así como lo oyes, como saben, son tres equipos. El equipo halcón, no, el equipo águila, este, el equipo las panteras y los tiburones. Este, pues ya saben quiénes son los favoritos de cada uno o irás eligiendo tus favoritos. Pero en resumen, las panteras todos, pues, son, este, desconocidos o poco conocidos. Los tiburones, pues, los conocemos de varios realities de Telemundo. Y, este, los, las águilas son también conocidos, pero de otras cadenas de televisión. Entonces, aquí vamos a estar observando cómo van a enfrentarse por, primero, el equipo que gane va a tener todo sin inmunidad. Luego van a hacer un consejo para mandar eliminación a varios participantes. Este formato es muy interesante, pues, no es como el hexatlón, que no, pues, este, a ver quién es el más débil. A ver, vamos sacando el más débil y así no. Esto, incluso pueden poner a enfrentarse a los más fuertes contra los más fuertes y eliminar, pues, a uno de los más fuertes. No sé si me doy a entender. Parece que va a haber tres sentenciados, según, pues, el consejo. Y, este, van a, a ver, yo tengo entendido, o creo recordar que debería ser así. Son tres equipos. El primer equipo sería el ganador. Vamos a suponer que las águilas son quien gana. Este, las panteras tienen que enviar a uno. Y los tiburones a otro. Ahí van dos participantes. Y el tercer equipo lo mandaría a juicio los de, este, el equipo ganador. Que en este caso, digamos, que son los halcones. Y así ya son tres. Pero, igual, lo usan a otro formato. Y la pregunta ahora es, ¿quién será eliminado? Pues, se teme mucho que uno de los favoritos sea eliminado por el gran, la gran cantidad de dinero que piden. Por ejemplo, Sergio Mayer debe de pedir mucho dinero. Al igual que Adrián Dimonte. Al igual que Chuy Almada. Entre otros que, pues, este, si están cobrando muy bien por estar en este reality. Porque, pues, si son participantes que ya tienen recorrido en varios realities. Incluso los han ganado como Adrián Dimonte. O Chuy Almada, que ha estado muy cerca. O, este, Sergio Mayer. Que incluso, este, fue de los preferidos de la temporada 1. De la Casa de los Famosos México. Eh, teniendo uno de los méritos de ser el creador o uno de los fundadores del Team Infierno. Entonces, este, cualquiera de ellos tres que saliera, obviamente sería muy difícil y muy doloroso. También cabe recordar que es muy difícilmente que vayan los tres. Muy difícilmente. Entonces, pues, por esa parte de Telemundo está feliz. Porque, pues, obviamente, primero los quiero utilizar para subir rating. Ya luego los puedes echar. Y bien, ustedes, ¿quién creen que sea el primer eliminado? Además, esto nos estaría confirmando que habrá tres eliminaciones a la semana. Así como lo escuchan, así como lo oyen. Tres eliminaciones a la... No, no. Dos eliminaciones a la semana. Tres ya son muchas. Y así, pues, hasta que se acabe el reality. Eh, repitiendo un poco la fórmula de Top Chef VIP. Que le fue muy bien con este formato. Y, pues, repitiéndolo ahora con la isla. Y, pues, sí, los números dan. Los números cuadran para que sea de esta manera. Y bien, pues, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like. Comentario, suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por favor.